...y adaptarnos a la vida militar, permitiéndonos desarrollar habilidades, valores y virtudes con el fin de responder a las necesidades del país, haciendo aún más importante esta misión con la participación activa de las mujeres voluntarias. Propósito que se ha cumplido a satisfacción permitiéndonos obtener una preparación que nos permitirá poder afrontar con bases sólidas y confiables la mayoría de los obstáculos que día a día encontramos en nuestro camino, ya que está comprobado que la gente triunfante es aquella que está mejor preparada y para conseguir esta preparación se requiere de mayores esfuerzos. Estoy seguro que todos ustedes cuando se integraron al programa, al igual que yo, llegaron con muchas inquietudes y estoy seguro también que todas esas inquietudes ya se han convertido en experiencia y que de igual manera hemos aprendido a aprovechar el apoyo y las facilidades brindadas por el gobierno de la república, al habernos proporcionado las armas para que de hoy en adelante enfrentemos a una sociedad cada vez más preparada, de gente productiva en todos los campos, manteniendo siempre presente que lo que somos no es más que el reflejo de lo que hacemos y sabemos. deseo sinceramente que nuestro país se sienta orgulloso de saber que contamos con nuevos y mejores valores para desempeñarnos en beneficio propio de nuestras familias y de México, cimentando con ello un mejor futuro. Aquí, a través del adiestramiento militar, aprendimos que la patria nace en uno y germina en todos los demás. Por el momento, solo me queda exhortarlos a no decaer en sus propósitos trazados. Hoy somos triunfadores porque alcanzamos la meta fijada. doy las gracias al Instituto Armado que nos apoya para forjar día con día a mejores hombres. Les deseo éxito y satisfacción como la que siento al haber cumplido con este compromiso en beneficio de nuestra sociedad. Gracias al personal de jefes, oficiales, tropas y a nuestras familias. Les participamos de la alegría que sentimos al conseguir tan apreciable objetivo. Reconocemos su apoyo moral, permanente y siempre decidido. Por todo ello, nuestro eterno agradecimiento. Gracias. Buenos días, señoritas. El día de hoy concluyen ustedes su servicio militar. ¿Cuál es su nombre? Paola. Paola. ¿Paola qué? Paola Sumaya. ¿Y el suyo? Victoria de Jesús, bautista mendoza. Si nos pudieran comentar la impresión que tienen ustedes de haber participado en este adiestramiento. Pues a mí me gustó mucho, aprendí, me pude desenvolver aquí en el medio, conocí cómo trabajan y está muy bonito el ambiente. ¿Qué es lo que usted podría recomendarle a otras mujeres? Pues sí, que vengan, que se animen a venir para que vengan a conocer cómo está todo y aquí nos tratan muy bien. ¿Y como mexicana cómo te sientes? Me siento muy feliz de hoy poder recibir mi reconocimiento y contar con el apoyo de aquí del medio. ¿Tu reconocimiento por qué fue? Por voluntaria. ¿Qué hiciste en ese trabajo de voluntaria? Este, hicimos los mismos ejercicios que nuestros compañeros, este, también nos dieron pláticas y sí aprendimos mucho. ¿Salieron a la calle con la gente también representando ya al... Nada más estuvimos aquí adentro, pero anduvimos este, aquí este, a nuestros compañeros, este, nos mandaron a conferencias y todo eso. ¿Ya estás lista para salir a ayudar a los mexicanos? Como primeros auxilios ya puedo aplicar. Ok, muchas gracias.